Son varias investigaciones que tienen relación con otros delitos que se han ido obteniendo. Por ejemplo, el de Cohecho, que tiene una trama parecida, pero es distinta, porque involucra a otra empresa, a otros desvanecimientos, pero con actores similares. El Contralor General del Estado y su hermano se encargaban de desvanecer y a cambio cobraban a las empresas dinero. Esta información también nos llegó desde los Estados Unidos. Existe otra causa por lavado de activos también en la ciudad de Guayaquil, que se ventila y que es a raíz de la conformación de un entramado empresarial, porque necesitaban entregar empresas coordenadas de cuentas para obtener los beneficios económicos y esconder la ilicitud de estos fondos. Gracias por ver el video.